En estas últimas semanas estuvo apareciendo en todos lados Programa de televisión que ponías Programa de televisión que estaba él Recaliente puteando a alguien ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te perjudicás! ¡Vos sos un imbécil! ¡Vos! ¡Putrefacto! ¿Cómo te gusta el quilombo? ¡Puetoré! Yo la verdad que no sé bien qué son los ¡Claro! ¿No lo ves? Poniendo caras de imbécil para denostar a tus compañeros ¡Ahí ver! ¡Cara de imbécil pusiste, te vi! Sí, estoy hablando de Raúl Rizo ¿Vos sabés que yo tuve siempre el karma? En la escuela primaria, en la escuela secundaria Se confundían locos con mi apellido Rizo Todos nos mirábamos esperando que entre Raúl diciendo algo así Nombre y apellido, lugar, fábrica, cosas concretas de esas inversiones No digas cifras en general como solés hablar vos La cara de Bonelli, la cara de Bonelli Este como grita ¿Sabés cómo me lo calgo? Me veo como en un pancho a ti esto, eh Sí, Rizo No hay ningún Rizo, chabón Rizo Esto es Rizo Esto es Rizo Me llamo Rossi, la con... tu madre Héctor Rossi Héctor ¡Vamos! Sí, sos vos, pibe Básicamente Y vos básicamente A partir de tu cinismo A partir de tu cinismo A partir de tu cinismo Es como te manejas Raúl Señores, en este primer bizarrómetro de mi canal Se lo vamos a dedicar a... Básicamente Raúl Rizo Hablá, hablá para decir más mentiras Dale, a ver A ver Te espero Te espero acá, dale Ahora, ¿cómo le dicen a este? ¿Cómo le dicen? Calmate, muñejo ¿Qué te comiste, boludo? Loco, vos tenés un problema psicológico, hermano No digas pelotudeces, por favor Y para ponerle un título más copado Le pusimos... Rizoterapia Rizoterapia Con Héctor Locutor Hola, mi nombre es Manuel Sánchez Y en este vídeo te quiero mostrar Dos ejercicios de risoterapia Para que tú los puedas practicar en tu casa Y así puedes estimular Dale, contá, boludo Lo que vas a hacer es Coger aire, inspirar el aire Aguantarlo dentro ¿Y ahora qué? Están en pedo, están borrachos Tenerte de puntillas Y ahí estás aguantando el aire de puntillas ¿De acuerdo? Cuando estás ahí arriba Aguantando el aire de puntillas Vas a estar visualizándote a ti mismo Como te estabas riendo en alguna situación del pasado ¿Vale? O simplemente sonriendo Imagínate sonriendo Imagínate sonriendo Imagínate sonriendo ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¿De acuerdo? Al aguantar el aire dentro Lo que vamos a provocar es un pequeño mareo Pequeño mareo Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar Por favor Sí, muy positivo Para que dejes de pensar en tus preocupaciones Y te centres en el momento presente Venga, ahora te lo voy a ejemplificar Y por último Cuando ya no puedas más Vas a soltar el aire Y vas a comenzar a rebotar ¿Sí? Con las rodillas Y vas a comenzar a reír todo lo que te apetezca ¿Vale? Te lo voy a hacer el ejercicio Para que tú lo puedas ver Mira, es muy sencillo Nos ponemos así, de pie Levantamos los brazos Nos ponemos de puntillas Cogemos aire Y luego, mientras estás con el aire Acuérdate de visualizarte a ti riendo ¿Eh? Es para el loqueo este Dale, boludo Funciona, boludo Funciona Ay, esa pancita Bueno, pero basta, loco, basta de Rizoterapia Esta no es Rizoterapia por Riza Esta es Rizoterapia por Raúl Rizo Rizoterapia con Héctor Locutor Preparé un compacto de las últimas calenturas de Raúl Rizo en televisión Presten atención porque hay dos palabras que usa siempre Putrefacto e imbécil Pará un poco Pará un poco Pará un poco Pará un poco, no se pará Pará un poco ¿Sabés qué? Estás sacando la palabra y no tenés ningún derecho ¿Sabés por qué? No puedo verlo Grita, yo lo estoy sacando porque usted grita Dígaselo a este muchacho Vale, burro, es un libro de historia Vale, burro, es un libro de historia Sería bueno que especificaran y aclararan a qué le llaman reactivación Yo no tengo nada que ocultar Yo vivo al día, yo soy actor ¿Te puedo pedir algo? Zona peligrosa, zona peligrosa, zona peligrosa Sí, pero dímelo Relajate, relajate Relajate, relajate Vengo con Marciano preparada pa'l combate Relajate, relajate No, 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 no me relato ¿Sabés por qué? Porque hay muchas... Estos son accionistas del hambre de los hijos Esa es la diferencia Porque yo no me banco más en un país que tiene de nutrición infantil ¿Qué inversiones? Te me re fue de la mano este programa, ¿eh? ¿Por qué no me quedé mirando Netflix? ¿Qué charla? Ya se acabó la charla, esta está demasiado grave la situación de este país Según tu situación, que a lo mejor es personal No es personal, veo la cantidad de pobreza que hay Veo la cantidad de pobreza que hay Qué miseria, chico, qué miseria Poniendo caras de imbécil para denostar a tus compañeros A ver, el señor... Cara de imbécil pusiste, te vi El señor, por favor Cara de Juana Costa Clora, conmigo podés contar, pero ojo Después que termine de ordenar unos papeles para la secretaria del señor Morales ¿No ves que para Morales? ¿Usted lo escuchó, Ana Boletti? El señor... No, no, cara de imbécil Ahora, si Juana Costa es un imbécil, es un problema tuyo Fatality ¡Oh, de cara de imbécil! Rizzo es un calentón en radio, en televisión ¿Y saben lo que pensaba? Me puse a investigar y me di cuenta que Raúl Rizzo actúa un poquito Actúa el enojo ¿No? Para mí no se calienta tanto como aparece en estas calenturas que estamos viendo acá Para mí Raúl te actúa el enojado ¿Y saben cómo me di cuenta? ¿Cómo dije? Castellano imbécil, habla castellano ¿Saben cómo me di cuenta? Porque encontré una escena donde Raúl Rizzo está actuando Y adivinen qué personaje le tocó Adivinen qué personaje le tocó Sí, hizo de calentón Mira ¡Lautaro! ¡Danger! ¡Danger! ¡Sana peligrosa! ¡Sana peligrosa! ¿Qué pasa? Quiero hablar un poco con vos Decime, ¿cómo están tus cosas con Nora? Eh, querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón ¡Ay! ¡Cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos ustedes por favor Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón Esto es lo que buscan Esto es lo que buscan Porque de esto ya tienen bastante ¿Querés hacer las cosas bien? ¡No! 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 ¡Imbécil! ¡No! 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 ¡Aguante la atención, carajo!